Es el relato de una de las vecinas que preocupada cuenta que durante las madrugadas se escuchaba a perros aullando y ladrando y por las mañanas se sentía un olor daocebundo. Normalmente en las mañanas era lo que hacía hervir, pero era feo el olor. ¿Cómo? Como a carne podrida, hacía hervir cada vez. ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas, pero normalmente tenían hartos perritos, peleaban, pero a la semana también se perdía. El ataque de manera continua a los perros de la zona desaparecía en una de las vecinas. Cuando vio que los perros eran rescatados, intentó reconocer al suyo. Los deja dormir, los perritos están ahí, los deben estar matando, vieras. Yo al pasar escuchaba. No sabíamos hablar, era muy mala la señora. Hay la posibilidad de que la pareja de ancianos sea arrestada, acusados por biocidio o daño a la salud pública.